Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar con lo que dejamos la racha anterior, la racha número 151 en esta racha número 152 y en esta ocasión prácticamente vamos a hacer puro refuerzo, puro repaso de cada una de las unidades que tenemos pendientes, tenemos en total 6 unidades por repasar pero vamos a hacer las primeras 5 y como pueden darse cuenta aquí abajito tenemos la primera que vendrá siendo la de modismos, ya más adelante veremos cuáles son las demás así que primero nos vamos a esta ok, vamos a ver que tal lo hacemos, sabemos que se me complica bastante porque como no se traduce literalmente tanto los refranes y todo eso pues si se me complica bastante porque tengo que aprenderme la frase completa como es en inglés y como es en español así que bueno espero poder acordarme y le vamos a reforzar ya sabemos y práctica sin límite de tiempo ok, perfecto he let the cat out of the bag he let the cat out of the bag que vendrá siendo el contó el secreto, vale, si fijan no tiene nada que ver good things come to those who wait good things come to those who wait ok, lo bueno se hace esperar ok, perfecto hope for the best and prepare for the worst hope for the best and prepare for the worst for the worst no, nada, bueno out of sight, out of mind out of sight, out of mind ojos que no ven, corazón que no siente do as I say, not as I do do as I say, not as I do as I do ok, consejos vendo y para mi no tengo esa no me la sabía y nunca la habían puesto do as I say bueno, en fin, continuamos she hit the nail on the head she hit the nail on the head perfecto bien, correcto ella dio en el clavo ok, perfecto lo que fácil viene, fácil se va ok no sé cuál sea la verdad no me acuerdo a ver what easy come what easy come que sé que no es esta pero vamos a poner easy is living sé que no es esta pero vamos a ver cuál es la verdadera easy come easy go ok, ok bueno, más o menos no está nada mal ok, continuamos nada es para siempre pero bueno aquí sería no hay mal que dure 100 años perfecto no hay mal que dure 100 años ok grandes mentes piensan igual básicamente los genios pensamos igual dejémosle en los genios genios pensamos igual pero es grandes mentes piensan igual easy come easy go lo que fácil viene fácil se va ok perfecto out of sight out of mind ok ojos que no ven corazón que no siente ojos que no ven corazón corazón que no siente perfecto perfecto no hay que poner todos los huevos en una canasta ok do not put all eggs no eggs in the same basket más o menos no do not put all the heads ok perfecto in a basket ok perfecto más o menos no se puede tener todo que no me acuerdo de esta frase como era a ver dejan tratar me acuerdo la acabamos de ver hace ratito que vendrá siendo no se puede tener todo not can have everything sería la traducción más literal pero no es esa algo del gato en la bolsa no si mal no recuerdo no me acuerdo la verdad ok perfecto siempre en esta me equivoco one cannot have everything ok cannot have everything hope the best and prepare for the worst hope the best and prepare for the worst ok perfecto he let the cat out of the bag he let the cat out of the bag he let the cat out of the bag ok que es la que yo decía ah no esa es la de él contó el secreto ok perfecto ven más o menos ahí estando un poco errado todavía continúa she hit the nail on the head she hit the nail on the head head perfecto cabrón que se duerme se lo lleva la corriente es nose you lose you nose you lose if you nose you lose las tres estas si me acuerdo que eran las tres ok no pongas todos los huevos en la misma canasta algo así ok no se puede tener todo es esta la que decía no se puede tener todo ok you can have your cake and eat it too ok no se puede tener todo lo que fácil viene fácil se va ok easy come easy go perfecto no hay que poner todos los huevos ok vea eggs si mal no recuerdo in a basket algo así no perfecto y por último no se puede tener todo eh cual era la de no me acuerdo la verdad you can have your cake and eat it too ok no puedes tener tu pastel y comerlo también ok you can have the cake and eat it too perfecto le damos a continuar y así obtendremos nuestros primeros 10 puntos de experiencia primeros 10 puntos de experiencia que no se hablar pero bueno está bastante bien la verdad pero se nos complicó precisamente por lo que les digo no me acuerdo de las palabras no sé cuál es la traducción que te exige dolingo pero vamos a la siguiente unidad no hay que preocuparnos por esto nos tomamos 10 minutos no está nada mal posiblemente dure unos 50 a una hora el video de hoy lo cual pues bueno hay que sustentarlo y solventarlo un poco tenemos ya sabemos que la experiencia la tenemos al máximo así que la racha perdón para completarla al máximo así que no hay problema nos vamos directamente a política ok y vamos a darle a reforzar y práctica sin límite de tiempo ok perfecto this is what the law says this is what the law says law perfecto bien bien continuamos freedom freedom libertad freedom the big decisions are personal ya ni sé ni dónde escuché eso pero así se me quedó the big decisions are personal ok las grandes decisiones son personales nature is the wealth of this country nature is the wealth of this country ok perfecto will que riqueza they want to change these laws they want to change these laws perfecto I am the governor soy el gobernador soy el gobernador perfecto he won the elections él ganó las elecciones perfecto él ganó las elecciones perfectísimo freedom freedom you are under arrest estás bajo arresto ok estás bajo arresto ¿por qué? no dice nada she lost the election by one vote ok ella perdió la elección por un voto suele pasar election ok election perfecto violence is a threat la violencia es un una amenaza ok threat ok la violencia es una amenaza perfectísimo the wealth la riqueza la riqueza perfecto this is my final decision this is my final decision no sé cómo se escribe decision bueno al revés esa demanda continúa después de febrero ok perfecto continuar those are fine decisions those are those are fine decisions those are fine decisions fine decisions ok perfecto esta es mi decisión final esta es mi decisión final this is my final decision es contra la ley permanecer aquí es contra la ley permanecer aquí no dos no dos this no si es this pero con el otro cierto this lows perfecto la ley es la misma para todos la ley es la misma para todo perfecto this is my final decision this is my final decision ok perfectísimo y bueno otros 10 puntos de experiencia bastante rápido la verdad pensé que me iba a llevar más tiempo pero bueno este estaba relativamente fácil así que bueno 20 puntos de experiencia no está nada mal nos faltan 30 puntos de experiencia para completar la racha número 152 así que bueno vamos a continuar practicamos política estaba bastante fácil hasta cierto punto ok pero bueno nos vamos directamente a inicio ok y vamos a ver que tal lo hacemos ok atributos perfecto ok expression más o menos ok reforzar y práctica sin límite de tiempo ok it is full of good qualities it is full of good qualities ok está lleno de buenas cualidades the force la fuerza ok may the force be with you ok la fuerza the beauty la belleza por así decirlo ¿no? sí la belleza la belleza perfecto this is my identity card this is my identity card ok what is the difference cuál es la diferencia cuál es la diferencia perfecto what are the differences what are differences the quality the quality quality cualini with great power comes great responsibility ya vienen las frases with great power comes great responsibility great que no sé hablar perfecto con un gran poder lleva una gran responsabilidad la importancia la importancia perfecto he does not have powers él no tiene poderes él no tiene poderes bien identidad identidad ok que vendría siendo ident me estaba fijando que aquí viene identity ok identity ¿para qué me ponen ahí si ahí mismo viene la palabra? I do not know that expression ok no conozco esa expresión perfecto no conozco esa expresión perfectísimo the quality la calidad si no es calidad si mal no recuerdo si calidad perfecto the force the force ok does the king have power el king el king el rey tiene poder ok el rey tiene poder si es una monarquía técnicamente sí pero si no tiene cierta influencia pero no tanta está el parlamento y todos esos actualmente en alguna de la mayoría de los países que tienen reinado o tienen reyes there are differences ok hay diferencias hay eh diferencias perfecto me gustó su aspecto I like his aspect ¿no? I like me gustó tiempo pasado muy 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 cierto una mirada es como un paisaje a look is like a stone no a look is like a landscape perfecto una mirada es como un paisaje a look is is like es más que nada is like a landscape ok landscape con d se me olvidó ok me gusta su aspecto I like his look ok ah ok vamos a dejarla como ok eh his look eh aquí me equivoqué no sé por qué puse look I like his look perfecto continuar otros 10 puntos de experiencia hacemos un total de 30 de los 50 necesarios para completar la racha número 152 y últimamente no ando al 100 no ando siento que le falta algo a este tipo de videos si alguien me puede dar una sugerencia una recomendación se lo agradecería agradecería muchísimo ok ok perfecto le vamos a continuar vamos a ir directamente a la siguiente unidad que no sé cuál es la verdad pero bueno vamos a ver cuál es de las que tenemos aquí abajito perfecto perfecto ok vacaciones y lugares 2 vamos a vacaciones y lo hago a lugares 2 ok perfecto le vamos a vacaciones y reforzar vamos a ver ahí está prácticas y límite de tiempo he does not enjoy hiking he does not enjoy hiking ok él no disfruta el excursionismo o la caminata se podría decir cool let's meet there cool let's meet there ok encontrémonos ahí let's swim across the river nademos a través del río ok nademos a tra vez uy eso va separado a través del río perfecto how much further is the hotel how much further is the hotel perfecto where are my sunglasses where are my sunglasses muy muy bien press zero to call the receptionist ok presiona cero para llamar al recepcionista ok perfecto pudiste hacer snowboard también call you snowboarding no sé you snowboarding too ok have you been snowboarding too ok perfecto posiblemente error mío ok continuamos let's go skating along the beat vamos a patinar ok vamos a patinar a lo largo de la playa ok vamos a patinar en la playa se podría decir también a lo largo de la playa we climbed a mountain together we climbed the mountain together ok we climbed a mountain together vamos a ver que me equivoqué together posiblemente no a mountain ok perfecto pequeño error ahí bien genial ok perfecto donde están mis lentes de sol ok where are my sunglasses perfecto wow that bear climbed a tree ok dejamos wow wow ese oso escaló un árbol ok it is only a little bit further a ver it is only a little bit further ok it is only a little bit further big no me acuerdo la verdad lo siento pero no me acuerdo bit further bit o sea simplemente la bit would you like to go hiking tomorrow would you like to go hiking tomorrow would you like to go hiking tomorrow tomorrow perfecto after snowboarding we went across town for some lunch ok después de hacer snowboard fuimos a través de el pueblo por algo de almuerza de almorzar algo así por decirlo no a ver después de hacer snowboard ok fuimos fuimos a través del pueblo por algo para almorzar algo así por el estilo no eh más o menos es solo un poco más ok es solo un poco más a little bit es un poco más un poco más lejos ok es solo un poco más lejos little bit poco más perfecto no te olvides tus anteojos don't forget your sunglasses ok perfecto queríamos ir de caminata eh to go hiking but it was ok perfecto perdón ahora sí calificar continuar where are my sunglasses donde están mis eh lentes de sol perfecto we wanted to go hiking but it was too windy queríamos ir de caminata ir de caminata eh pero uy 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 pero estaba muy o demasiado muy ventoso ok ventoso pudiste hacer snowboard eh también have you been snow boarding snowboarding two we climbed a mountain together we climb en serio we climbed a mountain a mountain 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 a ver vamos a ver está bastante bastante lento y no me dejaba escucharla lenta bueno vamos a ver climb the climb ok perfecto it is only a little bit further it it is it is only a little bit further only a little bit further perfecto it is only a little bit further es solo un poco más lejos perfecto we climbed a mountain together we climb a mountain together perfecto otros 10 puntos de expert es un total de 40 dios santo está complicando se me sigue complicando esto y no sé bueno necesito hacer más meterme más en el inglés pero no he tenido tiempo pero ya pronto pronto voy a tener ok pero bueno vamos directamente a la siguiente unidad vamos a ver cuál es aquí no me quiso cargar espero que no esté mal el internet que parece ser que así está mal si no me está agarrando el internet no entiendo por qué posiblemente vaya a tener que terminar el video por aquí y ya mañana continuaremos trataré de terminar bien la racha del día de hoy ok pero bueno no sé a qué se deba ya me está agarrando espérenme vamos a ver si me agarra si no pues ni moña ok vamos a actualizar la página a ver si me reconoció el el de ese ok se me trabó un poco perdón ahí está perfecto vamos a actualizar la página y vamos a ver si funciona porque en ocasiones ya saben que falla muy mucho el internet parece ser que ya está otra vez el internet no tuve que cortarlo no tuve que hacer absolutamente nada lo malo que posiblemente no me tome la racha lo cual es bastante bastante malo los 10 puntos que obtuvimos ahorita prácticamente fueron para nada así que bueno vamos a hacer otra vez la de la de como se llama la de vacaciones ok vamos a ir directamente a ella le vamos a reforzar bueno ya sabemos está relativamente fácil así que nos la vamos a aventar rápido ok práctica perfecto perfecto nademos a través del río perfecto 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 ok perfecto presiona 0 para llamar al recepcionista ok perfecto continuamos ok ese oso escaló un árbol ok perfecto vamos a ver si está correcto bien continuamos te gustaría ir de caminata mañana ok ok you like to go hiking tomorrow ok perfecto cool genial ok cool algo así está está solo un poco más lejos un poco más lejos perfecto continuar ok vamos a patinar a lo largo de la playa ok vamos a patinar a lo largo de la playa perfecto he does not enjoy hiking he does not enjoy hiking hiking perfecto do not forget your sunglasses ok no olvides tus lentes de sol ok bien it is only a little bit further es solo un poco más lejos perfecto she prefers snowboarding over skiing she prefers snowboarding sé que me equivoqué aquí lo sé lo sé voy boarding before she prefers snowboarding over skiing no prefers snowboarding over skiing más o menos we wanted to go hiking but it was too we wanted to go hiking but it was too windy we wanted to go hiking but it was too windy perfecto pudiste hacer snowboard también ok have you been snowboarding too perfecto luego de hacer snowboard ok after snowboarding ok cruzamos el pueblo perfecto para almorzar algo así por decirlo we wanted to go hiking but it was too wind veamos ir de caminata de caminata pero estaba muy ventoso ok perfecto snowboard era de las complicadas ok cruzamos usamos el pueblo para almorzar algo así no me equivoqué en algo ah c ok after snowboarding we went across town for some lunch ok ok bien perfecto continuamos bueno ahora si otros 10 puntos de experiencia yo ahora si los 40 dios ando que que pasa que de repente esta asi medio mal ya se nos habia puesto y otra vez y bueno pues ni modo le vamos a continuar practicamos vacaciones perfecto y bueno vamos a ir directamente a la siguiente unidad ahora si después de como 20 horas aqui vamos a tratar de terminar lo ultimo rapido ok lugares 2 creo que puede estar facil asi que nos vamos a reforzar y practica sin límite de tiempo ok walk straight to the station walk straight to the station o camina directo a la estacion o camina derecho a la estacion ok did you leave your wallet in the back room ok perfecto izquierda vendría haciendo left bien he decided to go around traffic and take a different route buena decisión he decided to go around traffic and take a different route perfecto el deseo esquiva el tráfico go around ok perfecto y tomar ruta diferente you will see the american embassy on your left hand side you will see the american embassy on your left hand side en tu lado izquierdo básicamente ¿no? o a tu izquierda the north tower is quite tall quite tall bastante alta ok la torre norte es bastante alta perfecto turn left at the first light gira a la izquierda en en la primera luz ok más o menos la señora en la estación de gasolina dijo que debemos ir al norte the lady at the gas station say we we need to go debemos need to go lady and the petrol party creo que sería más como esta ¿no? sí él se va a ir a algún lugar en el en el sur por vacaciones somewhere for vacation he's going somewhere en el sur no está bien dicho al sur por vacaciones básicamente ¿ok? y creo que ya continuar walk straight to the station ok camina directo a la estación camina directo a la estación perfecto sigamos yendo hacia el norte ok let us go on yendo let's go to the north eso sí lo entiendo let's go on going north vale 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 let's go on going north we are on the left estamos a la izquierda ok estamos a la izquierda a ver lento i left my wallet back in the office i left my wallet back in the office back back no back ok did you turn left like i told you to ok eeeh giraste a la izquierda izquierda como te dije el edificio está a la izquierda básicamente el edificio está a la izquierda bien we are on the left we are on the left ok él se va a ir a algún lugar en el sur por vacaciones ok he is going going to somewhere should for vacation ok perfecto we had to turn around because we missed the we had to turn around because we missed the exit we had to turn around because we missed the exit exit the exit we had to turn around because we missed the exit the exit the exit no sé no sé vamos a ver vamos a ver have to turn around because we missed the exit missed 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 ok perfecto left left y otra vez no sigamos yendo ok let's go to going north north let's go on perdón perdón I left my wallet back in the office I left left my wallet back in the office I left I left my wallet back in the office in the office perfecto we had to turn around because we missed the we had to turn around because we missed the exit to turn around because we missed the exit perfecto sigamos yendo ahora sí let's go on going north ok perfecto otros 10 puntos de experiencia los últimos si mal no recuerdo espero que así sea y bueno esa sería toda mi parte al parecer ya obtendremos la racha número 152 después de 6 intentos pero bueno son cosas que pasan uno no tiene control de ella como tal pero bueno vamos a ver aquí nos dan ganamos la apuesta de mantener la racha por 7 días por eso recibimos 10 lingos bastante bastante bien pero bueno vamos a dar por termino del video de hoy porque ya está bastante bastante largo el video espero que les haya gustado la verdad ya saben si les gustó si aprendieron algo nuevo me gustaría que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartieran y por supuesto me dejan en la caja de comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que ustedes quieran sobre todo quiero que me dejen alguna sugerencia para mejorar lo que vendrá siendo este canal lo que vendrá siendo este tipo de videos y que tipo de videos les gustaría pues que traiga aquí al canal relacionados claro está con algún tipo de curso o algún curso de algo en especial que ustedes quieran alguna duda que tengan yo con mucho gusto se las traeré pero bueno como ya dije esto sería toda mi parte y nos vemos en la próxima lección y no olviden un idioma nunca es suficiente adiós y no olviden no olviden Gracias.